Vamos a jugar con el equipo azul, Miriam. Venga. Vamos allá. Tiempo. Empieza por G. Vigilante que los médicos hacen de noche los hospitales. Guardia. Sí, sí, la U. Así está el que se da la vuelta. Pasa palabra. José, la que se da la vuelta, ¿cómo está? Eduardo. Miriam. Girada. Sí, sí, la I. Lugar escanolado en el que el público del estadio hace la hora. Sí, sí, la G. El artista fallero asume que su obra haga esto la noche de San José. Arda. Sí, sí, la A. Verbo generoso que desconoce el avaro. Dar. Sí, empieza por F. Instrumentos de viento que tiran el récord de ventas en jamelín. Flauta. ¿En plural? Flautas. Sí, sí, la U. Infracciones que se marcan con tarjetas en los campos de fútbol. Faltas. Sí, sí, la F. Recipientes que más les gusta dar a los amigos palizas. Latas. Sí, sí, la T. Apéndices para volar con las que Leopoldo podía tocar el clarín. Alas. Sí, sí, la A. Sustancia que ponen los alimentos en tensión. Sal. Sí, empieza por P. Burro blandito que trabajaba metales y acompañaba un premio Nobel. Eh, pasapalabra. Platero. María José, sí, sí, la R. Protagonista del fútbol que pretende ascender dorando la píldora a los jefes. Pelota. Sí, sí, la E. Lugar de grabación en el que casi se puede comer sopa. Platón. Sí, sí, la P. Señal para detenerse que mejor defina a los hermanos Gasol. Sí, sí, la O. Palabra que acostumbraba a usar un antiguo presidente colchonero. Tal. Sí, empieza por M. Muralla que le para los pies al mar y según Fidel a los americanos. Pasapalabra. Eduardo. La muralla que le para los pies al mar y según Fidel a los americanos. Ah. Miriam. Muralla. Ah, se han dicho muralla, claro. No, 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 no. Muralla que le para los pies. ¿Cómo se llama la muralla que tiene allí? El típico de La Habana. Eduardo. El malecón. Malecón. Malecón, sí, sí, la E. Lugar de muñete. ¡Qué tiempo! Te la dije yo antes de tiempo, justo antes de que terminase el tiempo. Bueno, entra, venga. Miriam, bien, ¿no? Ya te has quitado la espinita. ¿No? Dos escaleras completas. Ahora ya mi madre se puede sentir orgullosa porque vaya... Y seguro que antes también. No, no. Tres escaleras completas.